¿Qué es la escolaría Bildu? Desde la escolaría Bildu con este acto queremos denunciar la asamblea de mañana, donde se dará otro paso más hacia la privatización de las cajas de ahorros, donde desaparecerá la obra social. Desde la escolaría Bildu queremos impulsar una banca pública y social, donde se prene a las empresas y donde se prene a las personas, por encima de la especulación. Desde la escolaría Bildu queremos denunciar donde se va a perder la paridad, donde se va a perder la representatividad. Desde la escolaría Bildu queremos una banca que ayude a las personas, más bien unas cuchas que ayuden a las personas. Cuchas privatizazos milianas harridituzte, fundazio privato milianatuz. ¡A por la pasta! Euskal Herriko eun industrial eta sozialaren beharrikara egokituko den Euskal Banko Publikoa behar dugu. ¡Tira Euskal Banko Publikoa eta sozialaren heralde! ¡Tira! Agurrezki kutxain kontrol soziala erabat galduko da! Por lo malo! Herritarrozgateta noñarritutako especulazio hereduarekin hau txiko duen Euskal Banku Publikoa deakugu. Dira Euskal Banku Publikoa da Sozial Arenalde! ¡Gol! Eta etxek alegatzen hitz er, milaka etxe eutx eta jendea etxekik botatzen dute. Etxek alegatzen higet! Milu inietzioak aso eta jendea etxekik botatzen dute. Etxek alegatzen hitz! Bankuak gure herrietako imobiliaria handienak dira eta jendea etxekik botatzen dute. Etxek alegatzen hitz!